¡Buen perro! ¡Muy bien! ¡Buen chico! Aquí, lo tengo todo. Y no recuerdo, ni quiero acordarme, de cómo era la vida en la ciudad. ¡Me cago en Dios el puto bosque de los cojones! ¡A ver si las faltan de una puta vez, cojones! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si las faltan de una puta vez!